En un abrir y cerrar de ojos o en un simple descuido, cuatro menores de 11, 7, 6 y 3 años de edad se extraviaron esta mañana en medio del río de comercios que se colocan en la avenida Guadalupe con motivo de la venta del día de reyes. Por fortuna todos fueron localizados gracias a la rápida respuesta de los elementos de protección civil y la ayuda de la población. Por fortuna los momentos de angustia de sus familiares no duraron más de media hora, pues la localización de los pequeños, pese al mar de gente que se congrega en la zona, fue de 5 a 25 minutos. Hasta nuestras cámaras acudió una angustiada mamá y por fortuna encontró nuevamente con su pequeño y el momento quedó captado ante nuestras cámaras. Pues ya nos encontramos aquí con una madre que afortunadamente el día de hoy solo quedó en un susto. Una situación que se presentó hace unos momentos donde este pequeñito pues en un descuido desapareció y recorrió por lo menos unas cuatro cuadras. Eso es el tramo en el que se perdió, pues se perdió a una distancia pues algo larga de aquí, de este punto nos encontramos y donde hoy finalmente es recuperado por su mamá. Platícanos, ¿cómo te sientes ya de encontrar a tu pequeñita? Muy bien, muchas gracias a las personas que me ayudaron y nada más, muchas gracias. ¿Cómo fue esto? O sea, ¿te descuidaste tantito, te volteaste? ¿Cómo fue la desaparición del chaparro? Un segundo, lo traía de la mano, ya nos íbamos y cuando volteé ya no estaba. ¿Alguna recomendación quisieras por favor a los papás, incluso a los niños, para que no se alejen de sus mamás porque pueden presentar una situación tan angustiante como la que tú viviste hace unos momentos? Pues a las mamás que no los suelten de la mano y pues los niños prevenirlos que estén siempre junto a sus papás. Muy bien, ¿cómo describirías eso? Platícanos un poquito de cómo te sientes ya, ese sentimiento y todo lo que sientes ahorita ya de encontrar. No, ya muy aliviada ya, era lo que quería encontrarlo. Y ya, muchas gracias. ¿Cómo se llama tu chaparro? Valentín. ¿Valentín? ¿Estabas sin tu mami? Sí. ¿Dónde estabas, Vale? ¿Dónde andabas? Afuera. ¿Afuera? ¿Estás contento de encontrar a tu mami? Sí, dale un besito a tu madre. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Ana Barrón.